No quiero vivir, nunca supiste ver lo bueno de mí Lo bueno en mí Hoy mi corazón está lejos de ti Y aunque se hace que volver a venir Estás muriendo un poquito con este amor Nadie, aunque este año se murió Aunque estés junto a mí Nada después puedo sentir Cada vez me siento más y más Lejos de tu amor ¿Dónde hay que haberse amor? ¿Qué condición? ¿Qué te hagan ver? Era tu ciencia o la mitad Nunca pensé que hay que dejarte Con la vista sin que alguien te soy yo Aunque estés junto a mí Ya no te acuerdo No lo puedo sentir Cada vez me siento más y más Lejos de tu amor Aunque me quedas Sin condición ¡Gracias!